Yo celebro, desde luego, lo primero que quiero decir es que celebro que la universidad haya tenido esta iniciativa y que nos hayan convocado un grupo de amigos para hablar de Carlos Pujol. Yo lo que diría de Carlos, fundamentalmente para mí, es un poco como la representación de la bonomía. Según el diccionario de la Real Academia, un hombre con bonomía es aquella persona, y voy a leerlo para no irme por los cerros de huida, que reúna afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y en el comportamiento. Yo creo que esta definición le va como anillo al dedo a Carlos. Carlos, para mí, supuso un maestro no sólo en el arte de editar, sino en el arte de saber estar en el mundo. Yo soy de la opinión que los amigos son aquellos que nos salvan de nosotros mismos. Y Carlos, desde luego, cumplió con ese requisito en mi caso y en nuestra relación de amistad. Yo, por ejemplo, aprecié muchísimo tanto su apoyo a una empresa como la que nos llevamos entre manos Silvia Pratesa, Manuel Ramírez y yo, que es Pretextos, porque él se sentía, en cierto modo, identificado con un proyecto esencialmente literario, independiente. Y, si se me permite, yo creo que él incluso veía, en cierto modo, en nuestro realizado lo que hubiera podido ser un sueño también para él, publicar aquello que realmente te gusta, te convence, aquello que ha sido útil a tu vida. Y yo eso lo aprendí de él, es decir, editar, en cierto modo, es poner a disposición de los otros cosas que han sido útiles en nuestra vida. Y yo creo que eso quizá sea una de las, aparte de una de sus mayores enseñanzas, creo que es algo que verdaderamente honra la profesión de la edición literaria. Yo, lo único que puedo añadir, como colofono mis palabras, es que Carlos Puyol es uno de sus amigos que desde que ya no está con nosotros le he echado de menos casi a diario. Y podría decir también que me consuela porque el haber sabido estar ahí, como estuvo él, a mí, en estos momentos, me sirve de acicate para también poder seguir, o sea, resistir, estando ahí, de un modo determinado, que es como entendemos nosotros que hay que afrontar el hecho literario. No de una manera oportunista, sino de una manera vocacional y, desde luego, poniendo por nuestra parte el mayor amor posible a nuestra profesión. Gracias. 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 Gracias.